La seguridad de nuestras familias es lo más importante. Nebot y Las Seis frenaron la delincuencia y nos dieron mayor tranquilidad. Los pobres tenemos tantas necesidades. Nebot y Las Seis lo saben. Por eso hicieron obras para la gente pobre. Ahora ya sabemos quién va a defendernos en el Congreso. Nebot y Las Seis. Nebot, diputado nacional. Vota a todos seis para hacer país. El país pregunta. Los políticos dicen que en su gobierno va a mandar a Dalabo Carán. ¿Eres cierto abogado? Álvaro Novoa responde. Ecuatorianos, no se dejen engañar. Los políticos, como se saben, perdidos. Como ven que yo seré el nuevo presidente del Ecuador. Han urdido esta artimaña para confundirlos. Ustedes saben que mi gabinete estará compuesto por los mejores empresarios. Los mejores profesionales. Independientes, gente con excelente hoja de vida. Gente honesta, buscada sin importar de qué corriente política venga. Ecuatorianos, vamos a ganar. Abajo las trampas. Adelante, Ecuador, adelante. Adelante, Ecuador, adelante. Álvaro Novoa, presidente. Estoy buscando un presidente que esté muy cerca de la gente. Con experiencia y mucha fuerza para vivir un gran presente. Estoy buscando un país futuro porque el pasado ya fue muy duro. Y que el mañana nuevo se inicie con los proyectos que se realicen. Si está buscando un presidente, encuéntrese con Borja. Con Borja hay más razones para poder vivir en mi país. Rodrigo Borja, vuelve la esperanza. ¡Arriba se quedaron! ¡Aquí está el pared! Le digo que vamos a acabar con la corrupción y que voy a construir... Todos son iguales, siempre dicen lo mismo. Discúlpeme, yo soy distinto a los políticos. Yo soy un ciudadano independiente. ¿Y por qué voy a creer en ustedes? Porque yo no tengo complicidad con el pasado, como los otros candidatos. Porque somos una nueva generación de ciudadanos que vamos a cambiar el país. Freddy Ehlers, presidente. Yo sí le creo a Freddy. Listas 21.